Trabajando con objetos En este vídeo veremos los más básicos relativo a la manipulación de objetos los GameObjects en Unity Son los elementos básicos con los que construiremos cualquier juego Continuaremos con el mismo proyecto ejemplo unityinterface.zip y lo haremos funcionar Activación de objetos y selección múltiple Si seleccionamos un objeto por ejemplo una de las latas y vamos al inspector podemos deshabilitarlo desactivando la checkbox junto a su nombre A un objeto deshabilitado no se le ve en la ventana de escena Puedes verlo todavía en la ventana de jerarquía aunque su nombre aparece con un color un poco más claro Selecciona otro objeto para ver mejor el color del nombre del primero En la ventana de jerarquía se puede volver a seleccionar y habilitar otra vez activando la misma checkbox Un objeto que está deshabilitado cuando comienza el juego no existe para Unity a todos los efectos del juego no producirá ningún efecto Selecciono un objeto compuesto como Start que es el padre de todos los elementos del principio del nivel Si deshabilitamos su checkbox en el inspector este objeto y todos sus hijos se deshabilitan Esta parte del juego no existirá cuando pulse el botón de jugar arriba Activemoslo otra vez Se puede seleccionar más de un objeto simultáneamente Si selecciono una lata en la ventana de escena pinchando con el ratón botón izquierdo sobre ella puedo añadir otro objeto a la selección pinchando sobre el nuevo objeto mientras mantengo pulsada la tecla de mayúsculas o Shift por ejemplo con una segunda lata Añado también la tercera lata que está cerca Podría hacer lo mismo en la ventana de jerarquía Cuando varios objetos están seleccionados en el inspector veo una mezcla de sus propiedades Se ve una línea horizontal en los campos que son distintos entre los objetos seleccionados Por ejemplo, el nombre Name puesto que las tres latas tienen nombres distintos También su localización y rotación tienen líneas por ser distintas Sin embargo, no los campos de escalado donde puedo ver el valor porque son los mismos en los tres objetos de las tres latas tienen la misma escala Lo mismo le pasa a todos los otros componentes que son iguales de las tres latas por provenir de un prefab Por ello, podemos ver los valores y no rayitas Una potente característica de Unity es que si tienes una selección múltiple como esta puedes cambiar los valores de todos los objetos seleccionados simultáneamente Por ejemplo, el material pinchando en este circulito junto al nombre del material y eligiendo un material diferente Lo hago otra vez para seleccionar el material original de las latas dejándolo como estaba Cierro la ventana de selección de material También puedo activar o desactivar todos los objetos seleccionados simultáneamente pinchando en la checkbox de activación